qué tal mi gente bienvenido a este nuevo vídeo suscríbase a este canal de like de su comentario activa la campanita de este vídeo por completo el día de hoy vamos a hablar sobre estas personas que se le están acercando a ramfis o ramfis a ellos que le están sumando a ramfis domingo trujillo vimos cómo estuvieron juntos en la casa de ramfis domingo trujillo en república dominicana tamaño y ramfis es algo que va a quedar en la historia de eso es algo hay gente que lo critica porque ramfis está satanizado en la república dominicana cosa que lo mismo peleadistas son lo que satanizan a ramfis nosotros el pueblo dominicano no satanizamos a ramfis porque nosotros estamos claro quién es ramfis domingo trujillo pero vemos que ramfis se junta con claudio camaño y ahora viene y se junta con esta persona destacado jurista ustedes se imaginan ramfis con estas personas al lado se imaginan ustedes que ramfis domingo trujillo tenga personas preparadas al lado para que cuando vaya la junta central cuando vayan a la junta central electoral a inscribir a ramfis en el partido demócrata institucional pdi y vaya con esa gente al lado gente ahora sí profesionales en esa área eso es algo muy importante a mí me me da más seguridad saber que ramfis está cerca de estas personas me da más tranquilidad porque ramfis no lo sabe todo obviamente pero al lado de un catedrático un ejemplo experto en derecho constitucional ustedes se imaginarán que eso es muy bueno muy muy bueno primero claudio camaño y ahora este catedrático no eso a mí me encanta esa idea y tenemos que estar preparados ramfis desde el principio dijo que está preparado para cualquier decisión que tome la junta central electoral mejor dicho el tribunal constitucional que hay quien se encarga de aceptar las inscripciones y es tribunal constitucional estas personas si verdaderamente quieren un cambio en la república dominicana van a defender a ramfis dominio lo van a defender con todo porque porque no vamos a permitir que a ramfis se le quite la candidatura o la oportunidad de salvar nuestro país porque ya es algo que nos estamos jugando vida o muertes no estamos en otra cosa no estamos viendo al presidente que calma bonito no nosotros necesitamos un presidente honesto preparado que tenga humildad que tenga el interés de salvar la república dominicana nosotros necesitamos un opositor como presidente y el único que cumple todos esos requisitos es ramfis domínguez trujillo y por eso nosotros necesitamos blindar la candidatura de ramfis domínguez trujillo es algo que hay mucha gente que anda pensando si ramfis va a pasar o no va a pasar si va a brincar el chalco o se va a quedar en medio yo digo que si va a pasar yo digo y no porque lo diga sino yo confío primeramente en dios y luego en estas personas que están rodeando a ramfis domínguez trujillo porque esas son las personas que van a luchar que van a pelear el día de mañana cuando la junta o en tribunal constitucional acepte inscripciones claudio camaño también le suma vamos a ver cuáles personas más van a acercarse a ramfis domínguez trujillo o ramfis domínguez trujillo va a mandarle una invitación como se le envió a claudio camaño déjenme decirle que claudio camaño se le hizo una invitación formal y él aceptó entonces por eso estuvieron reunido algo muy agradable se ven que se identifican a lo mejor con varias cosas si nos vamos a la historia de ramfis y nos vamos a la historia de camaño tienen varias cosas similares varios aspectos muy similares de personas luchadoras yo espero que el tamaño siga en favor de la república dominicana y verdaderamente se asegure confíe en que ramfis domínguez trujillo no está con el pld eso es imposible este hombre que ustedes ven ahí ramfis domínguez trujillo es imposible que esté con el pld por qué por lo mismo que ha demostrado ahora bien ustedes me dicen que el pfc luisa binader está con el pld ellos si se lo creo pero por qué como yo filmo eso no lo puedo filmar pero tampoco lo puedo negar por qué porque luisa binader no le dice nada a danilo medina leonel fernández simplemente habla cosita ahí estuvieron hablando y defendí y pidiendo por venezuela no piden por su país cosa que está bien que apoyemos a venezuela sí pero vemos que por su país ellos no dicen nada por nuestro país república dominicana por qué luis abinader nunca ha dicho nada en favor de la república dominicana por qué no dice que hay que sacar a los artianos ilegales por qué no lo dice por qué nunca se ha referido a ese tema haitiano por qué nunca se ha referido al corrupto danilo medina leonel fernández nunca se ha referido entonces ahí que está el problema pero gracias a dios tenemos estas personas luchadora por nuestro país porque verdaderamente lo necesitamos ránfi dominio trujillo es nuestro candidato en este momento y va a ser nuestro presidente este 2020 se lo digo con dios de nuestro lado si usted cree en dios adelante y si no cree en dios se le respeta pero con dios de nuestro lado vamos a seguir recibiendo bendiciones como esta que las personas se le van a acercar a ránfi dominio trujillo y también van a ver varios que van a ser oportunista que van a ver que ránfi es el que va ránfi gana en todas las encuestas entonces van a haber personas que van a aprovechar ese huequito y se van a meter pero si son personas serias personas que pueden hacer un buen trabajo no hay ningún problema ustedes me entienden pero bueno es algo que no podemos entender esto de como la gente no puede entender que en república dominicana hace falta un cambio que en república dominicana ya casi estamos como Venezuela a lo mejor es muy drástica la comparación pero con Danilo Medina en el poder no vamos a tardar mucho para estar como Venezuela ese hombre está endeudando la república dominicana de una manera que a ránfi se le va a hacer difícil gobernar este 2020 muy difícil ránfi tiene muchos proyectos tiene muchas ideas encantadoras muchas ideas para sacar a república dominicana adelante pero un país endeudado es un poco difícil sacarlo adelante un país donde no tenga petróleo donde no haya ingreso de dinero muy fuerte es difícil ahora bien pero bueno si nosotros hubiéramos tenido petróleo no hace rato que ya que Danilo Medina hubiera vendido los pozos petroleros y todo eso y las refinerías fueran extranjeras nosotros no les hubiéramos nada el PLD se hubiera encargado de todo ahora quiere Leonel Fernández venir a terminar de destruir porque eso es lo que ellos quieren ese es el propósito aparentemente viene un gobierno lo hace peor viene el otro peor y el otro peor en una de esas vamos a desaparecer como país en una de esas ya nosotros no vamos a existir como dominicano como dominicano vamos a ser la república de Haití dominicana a lo mejor cosa que hasta de escuchar esas palabras me engranojo me siento tan incómodo decir esa palabra espero nunca eso pase y no como Haití ni con Estados Unidos ni con Venezuela ni con Canadá ni con Alemania ni con Cuba con nadie nosotros somos dominicanos y punto pero bueno gracias mi gente por ese punto de video suscríbase a este canal denle like deje su comentario activa la campanita nos vemos en el siguiente video deje su comentario